¿Qué tal amigos? Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Respecto a la alimentación solar, por causa del clima he tenido que interrumpir la práctica. ¿Hay que comenzar de nuevo? ¿Hay implicaciones? Gracias, saludos. Tiene que ser algo natural. Si tú lo ves y te lastima, no te forces. Pero si lo vuelves a ver y ya no te daña, quiere decir que no tienes por qué volver a empezar de nuevo. No te vayas a lastimar. Nada más velo y dices, ay, es como si nada. Lo ves y dices, ay, ya no aguante más. Siempre y cuando lo hagas a las horas que te dije, a la justa salida o a la justa apuesta, no vas a tener problemas. Pero no te forces si estás sintiendo el dolor. Si te estás lastimando, tiene que ser otra vez paulatino. Y esa es mi respuesta. ¿Es necesario seguir el discurso de tu libro para promover el entendimiento cósmico? ¿O existen otras vías, otras formas conceptuales, otras expresiones de lo mismo, digamos, más sencillas, más complejas, más intuitivas, etcétera? Saludos. Este video, el de emociones, particularmente me hizo reír dentro de la seriedad del tema. Sentí una cierta diversión en la composición de las respuestas. Algo así como un buen sentido del humor. No sé si involuntario. Es involuntario. Yo no tengo una voluntad. Simplemente me hago a un lado y permito que sea el cosmos quien hable a través mío. Pero no recuerdo la pregunta. ¿Cuál era? Mira, si entiendes el mensaje a perfección y tienes una forma más clara de la que está plasmada en los libros, te pido que me la hagas saber. Esa es, no mi respuesta, mi petición. Y a ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? Ya no hay más preguntas. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su atención. Y si tienen más dudas, háganmela saber. Yo les voy a contestar con muchísimo gusto, amigos. Entonces, a ver, creo que hay otra pregunta. Vamos a ver. Me pasa igual con respecto al video de emociones. Y a veces pienso lo mismo. No sé si sea involuntario, pero lo disfruto. Ya sé que deben ser solo las palabras precisas para explicar el funcionamiento del mecanismo universal. No podemos cambiar argumentos en esa acción. No funciona. Saludos, pero esperemos la respuesta en video del indicado. Espero que te guste este video. Y también que si tengas más dudas, me las hagas saber. Te hablo en singular, pero son muchos a los que les estoy hablando en singular. Eso espero, eso espero. Y también así espero sus nuevas preguntas. Bueno, pues seguiremos en contacto. Les agradezco mucho, amigos.